Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Sáname, aliméntame, sáname, acompáñame. Once de enero. Una luz se levanta en las tinieblas para los hombres de corazón recto. Es el Dios clemente, justo y compasivo. Que el Señor te ilumine en este día e ilumine toda tu jornada. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Al contemplar en esta semana de presentación de Jesús, San Marcos nos invita a contemplarlo en una de sus actitudes favoritas. Acercarse a los más despreciados y pequeños. Me preguntaban en días pasados quiénes serían los hombres más marginados de nuestra sociedad y se discutía sobre si los peores asesinos que han sido descubiertos y condenados, si los enfermos de SIDA o muchos otros que están excluidos de la sociedad. Algunos por sus propias acciones, pero muchísimos sin haber cometido delito ni falta, simplemente porque la sociedad los ha marginado y despreciado. En tiempos de Jesús, indudablemente eran los leprosos quienes sufrían esta marginación. Por una parte, su enfermedad causaba repugnancia y debían avisar de su presencia para no presentarse en medio de las personas. Pero por otra, se les consideraba impuros y pecadores. Eran, pues, de los más pobres y de los más excluidos. En estos primeros días de la manifestación de Jesús, la liturgia nos ofrece este texto donde un leproso, rompiendo todos los protocolos y preceptos judíos, se acerca a Jesús pidiendo ser curado. Jesús, en lugar de rechazarlo o condenarlo, extiende hacia él su mano, lo toca y pronuncia las palabras liberadoras, no sólo de la lepra, sino de la marginación. Por eso, le ordena presentarse a las autoridades que den testimonio de que puede nuevamente ser incluido en la comunidad. Cristo siempre restaura y siempre integra a la comunidad. Así es el actuar de Jesús y así debería ser el actuar de sus discípulos. Buscar una integración plena de todos los miembros de la comunidad. No despreciar ni excluir a nadie. Sino, al contrario, suprimir todos los obstáculos que impiden una integración plena, en especial de los hermanos que están en peores circunstancias. Se necesita tender la mano, no encogerla por precaución o repugnancia. Se necesita abrir los brazos y tocar las necesidades. Sobre todo en estos días, tenemos a muchos hermanos sufriendo, sin que nadie se atreva a tocarlos o acercarse a ellos. Nuestro Maestro Jesús nos recibe a nosotros, pero también nos invita a que nosotros hagamos otro tanto. Hoy se debe manifestar el actuar de Jesús en el actuar de nosotros, que somos sus discípulos. Anda y al que se sienta despreciado, al que se sienta segregado, concédele tu sonrisa, tu mano y tu cariño. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.